Tardo poco Al sur de Granada Con la sierra por hogar Podrá encontrarse al fin Con otra vida Más humana y natural Y al sur de Granada Sandra cumple 20 años José tiene algunos más Un año la niña que se llama libertad Como tanta gente joven Escapan de la angustia de la ciudad Cambian el cemento por vivir con dignidad Al sur de Granada Con la sierra por hogar Podrá vivir Al fin Cambiar el ritmo Con las manos trabajar Y al sur de Granada 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 Tardo un tiempo En olvidarse De las negras de Ciudad Del viejo suburbio Y hasta de la polución Y en las noches De la sierra Pregunta a la sierra Pregunta a las estrellas Pregunta a las estrellas ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué será la libertad? Y al sur de Granada Y al sur de Granada ¡Gracias ad巴at! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.